Hola amigos, ¿qué tal? En el NRG Stadium, la selección de México le dio arranque a la Copa Oro con el pie derecho, gracias a la victoria por 4-0 frente a Honduras, la cual sirve para ya de entrada mandar en el grupo B. Todavía no se había completado siquiera un minuto de juego cuando el tri abrió el marcador. A los 51 segundos, Luis Romo tomó una pelota suelta y desde el borde del área sacó un zurdazo de empeine para la celebración. Este golpe fue muy duro para la H, que ni bien se estaba acomodando en el campo de juego de Texas, ya estaba debajo en el marcador y la tarea se le hizo imposible de remontar de ahí en adelante. De esta manera, la selección de México ilusiona con un nuevo proyecto tras la salida de Diego Coca. Empezó la Copa Oro con 3 puntos para liderar el grupo B, de cara a la segunda jornada que la verá enfrentándose a un Haití que viene de ganarle a la invitada a Qatar. ¡Corazo! ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te, te, 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 te! ¡Orbelín Pinada! En una fantástica elaboración Desde mediocampo tocaron la pelota Entre Robo Antuna participa Martín también Y al final de cuentas es Orbelín Pineda El que saca 1, 2, 3 Y adentro entrando al área Partiendo la semiluna Incursionó en 16.50 Y suelta el furibundo Remate Tio Pelón a la izquierda abajo Imposible para el Bubba López Y el gol Alcazal Servirle un parcito Al señor Diego Vázquez De los Catrochos Porque el marcador de pinturas blanco Dice que México ya tiene 3 Doblete de Robo El tercero es de Orbelín Pineda Don Leonardo Corredero Antónimo Rás Comentario Rey Selecto Con el Rey Selecto Disfrutamos del partido Y disfrutamos también de esta muy buena Anotación Muy fácil O por lo menos Lo hizo ver muy fácil El jugador del equipo mexicano Que buena acción Después de un buen arranque En la segunda parte de Honduras Pero bueno No capitaliza No encontró el gol Que lo metiera en el partido Y México En la primera llegada Del segundo tiempo Con un muy buen trabajo Por el costado izquierdo Y lo de Antuna Muy bien Porque Antuna se apoya Hay una pared Que es mortal Para cualquier defensa Pero más que la Esa pared Cuando él termina Recibiendo así un movimiento Saca el trito Ahí peleado De un disparo directo De hecho Ojo viene México Ojo viene México Orbelín Pineda Dentro del área Quiere hacer su doblete Saca una marca Recorta la saga El rebote para Luis Romo Amenaza con el remate La filtra en el área Atención para gol El tiro 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 Chávez Tira Baja a la brecha Gol Gol De México Gol Luis Chávez Borde externo Botín izquierdo Elegante El remate Tío Pelón Hasta el fondo Y el moto Le llegaba El Muba López Gol Alcacelcer Qué bueno Qué bueno Que hay Alcacelcer Y ya tiene Cuatro El equipo Azteca Nada de nada Antunas Que vive una pesa Si quiere Nada más Que esto acabe Que el Energy Stadium Se quede Y guarde garganta Harry Porque me da la impresión De que aquí todavía Falta más Anotaciones De gol De Tigo Para el equipo Mexicano Estaban bastante Turbulentas Estaban turbias En cuanto al fútbol En México Y lo objetaron El triunfo Ante una selección Hondureña Que los vio pasar Nada más Que sirvió Que sirvió como Sparring Que no fue nunca Rival Competitivo Ante la selección México Una diferencia Muy marcada Galáctico Muy muy Distante Una selección De otra Sobre todo El equipo Azteca Con revancha Con esa ganas De sacarse Todas las críticas De la última Semana y media A nivel de prensa Y aficionados Que incluso Le dieron la espalda El domingo anterior En el juego Por el tercer lugar Contra la selección Palameña Pero basándose En fútbol En ofensiva Con espacios Aprovechando los costados Con Pineda Y con el doblete Romo Termina ratificando Una victoria Y un partido Muy cómodo Y accesible Para el equipo Mexicano Que presenta Sin duda Candidatura Para dejarse Esta Copa Oro 2023 Y en el caso De Honduras Que crisis Más profunda Está metido El cuadro Catracho Llegan técnicos Se van otros Se van a futbolistas Salen otros De los llamados Y al final Seguimos observando Lo mismo Un ridículo Hondureño Lo que vemos Este domingo Por la noche En el estadio NRG Allá en Houston Y tendrá que replantear Muchísimo Esta selección Hondureña Para los siguientes Dos cuadros Úsala Están Vamos a seguir